En esa seguimos comprometidos trabajando día a día por el bienestar de nuestros clientes y usuarios. En esta ocasión hacemos un llamado a la comunidad para prevenir los riesgos y accidentes por electrocución en las viviendas, en esta época de pandemia donde disponemos todo nuestro tiempo en casa. El jefe del área de gestión operativa, Sergio Fernando Pérez, nos invita a revisar el estado de nuestras instalaciones eléctricas y no sobrecargarlas para garantizar un uso adecuado. El riesgo eléctrico es la exposición o la probabilidad de ocurrencia de un accidente sobre una persona de origen eléctrico. Evitar el mal uso de los multitomas para prevenir una sobrecarga de los circuitos eléctricos internos, revisar el estado de funcionalidad de los interruptores automáticos conocidos popularmente como tacos y por último evitar el uso de electrodomésticos en lugares donde haya presencia de agua, como duchas, tinas, lavaderos y lavaplatos. También es importante tener un adecuado sistema de puesta a tierra en las viviendas, tal y como lo exige el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Recuerda que nuestros canales digitales estarán disponibles para ti, ya sea a través de nuestro chat en línea o en la aplicación móvil de ESA.